Muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate, nos encontramos en la colonia San Pedro con la presidenta de la colonia, ¿su nombre? Virginia Dejarano Guerrero Doña Virginia, hoy festeja pues un día tradicional para todos los pequeñines Sí, así es, estamos celebrando el Día del Niño ya que no se pudo celebrar el día domingo porque estamos haciendo ayunas Ok, ¿cuántos niños asistieron a este evento que hizo usted? Pues fíjense que más o menos hicieron como unos 70, 80 niños 70, o sea, ¿y hubo patrocinadores en el comentario? Sí, claro que sí, quiero agradecer a las personas que me apoyaron en este evento En primer lugar aquí le agradezco al señor Regulo Sanata al señor compañero Omar Lara al compañero Pelón Acosta al regidor Artemio Vázquez a la regidora Fátima a Luciano Sánchez porque no puedo dejarlos de mencionar porque todos pusieron un cajito de arena entre ellos estuvo el biólogo Horacio el diputado Víctor Raúl me mandó los dulces el señor José Manuel Acosta que ya lo había mencionado, ¿verdad? el Pelón es el me donó unas piñatas entonces él me dijo que él era intermediario de una persona que le apoya para las colonias más necesitadas entonces yo quiero agradecer a todas esas personas que pusieron un granito de arena para que esto se llevara a cabo ¿y en este festejo qué se dijo? cuéntenos en este festejo pues todavía no terminamos de dar, ¿verdad? tuvimos el gusto de romper dos de piñata se van a dar bolubanes se da agua de jamaica, agua de tamarindo muy rica el agua de jamaica, ¿verdad? se van a dar dulces que hay bastantes dulces gracias a Dios tenemos bastante dulces se van a dar jugo se van a dar totis aparte de las bolsas de dulces que vienen ya preparadas el DIF me donó ochenta juguetes y ochenta bolsas de dulces también el diputado Víctor Raúl me mandó cien bolsas de dulces y otro tanto que nosotros de Bienes Armados con dulces que me mandó regulo entonces muy agradecida y hay bastantes cosas por los juguetes principalmente y queremos hacer unos juegos para los niños mayores para que participen y que lleven unos juguetes que están grandes los juguetes que me metió la señora Esther Pitaloa de Reyes ¿no puedes repetir cuántos niños fueron los que asistieron? más o menos unos setenta niños vinieron contaba un poco más pero por el calor algunos no han llegado ya es tarde yo creo que ya no van a venir pero estoy contenta porque gracias a Dios a todas las personas que así se lo apetició apoyaron así es que bueno ¿no? y hay que disfrutar este día porque no todo el tiempo somos niños ¿no? así es una sonrisa que trajo usted a todos los pequeñitos de esta colonia a todos los pequeñitos de la colonia de San Pedro que esta colonia bueno pues la más hay gente más olvidada a las orillas ¿verdad? a las orillas de la carretera federal de la carretera que colinda con el rancho de Don Régulo Zanata así es luego sigue el rancho de Don José Manuel Acosta el amigo ah el rancho de José Manuel Acosta así es ok y el amigo Omar Lara Omar Lara también una persona muy espléndida que lo tenemos de vecino en esta colonia lo tenemos de vecino también y él se preocupa mucho por el bienestar de los niños este entonces que bueno que todos se unieron a apoyar este este pequeño evento ¿no? ¿algo más que nos quiere agregar doña Vicky? pues nada más muy agradecerle la participación que tuvo cada una de las personas y si alguno se me pasó pues discúlpeme pero yo pienso que los nombré a todos porque aquí hasta los apunté entonces al señor presidente me donó me donó siete piñatas también sí entonces sí muy agradecida con todo y aquí con los niños que acudieron unos se tuvieron que ir ya porque ya es tardecito ya tenían sueño los niños pequeños pero seguimos vamos a repartir tenemos vamos a darle hasta las mamás porque no vamos a que se queden los dulces porque se echan a perder tenemos bastante que dar gracias doña Vicky ya sabes muchas gracias pues la dejamos disfrutar de este evento ¿no? gracias los amigos del piñero ya ven esta celebración que se hizo en la colonia de San Pedro gracias gracias